Pero vamos a mostrar una sola cosa. Esto es lo que está pasando hoy, a las 10 de la mañana, en nuestra embajada, la embajada de Venezuela, en la ciudad de Lima, capital de Perú. Venezolanos desesperados pidiendo ser repatriados. Tenemos el video. Eso está pasando a esta hora, hace unas horas, en Lima, Perú. ¡No queremos ir! Y eso fue esta mañana. Tenemos los videos, los vamos a ir mostrando por Venezuela en la televisión, ojalá otras cadenas televisivas nacionales e internacionales lo muestren, de lo que siguió ocurriendo. Ya la cola, a esta hora, da varias vueltas a la cuadra donde se encuentra situada nuestra sede de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Perú. Se derrumba el castillo de naipes de la fake news de la supuesta crisis humanitaria.